Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo, quería hacer como una mini presentación de mí mismo, claro. Nada, deciros que me llamo Crescent, que este canal va a ser mi canal a partir de ahora, hasta dentro de... a saber cuándo, espero que muchos años. Y nada, deciros que este vídeo va sobre mi viaje a Menorca, este último julio, el anterior julio, y que espero que os guste y que lo veremos muchas más veces. Una última cosita, una última cosita que os quería comentar, es que yo soy nuevo en esto, soy nuevo en esto en lo que es hablar de frente a una cámara, delante de una cámara. Me es complicado, me es jodido, la verdad, es difícil para mí, pero bueno, espero que poco a poco vaya mejorando y que pueda comunicar mejor con vosotros y ser como más natural. Aunque me cueste y parezca que no, lo intento, así que bueno, solo eso. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Pues viene! Esta zona que tenemos aquí ahora mismo, que se vea mejor, ahí perfecto, son las canteras des Hostal. Este gran universo laberíntico fue tallado en el terreno, fruto de la extracción manual y mecánica de la piedra de mares para construcción. Pues bien, este laberinto, que está alrededor de unas canteras, todo esto ha sido creado por la fundación. Que se ha encargado de reconstruir todo esto. Ojalá hubieran sido los antepasados, pero no. Pero bueno, como podéis comprobar, es un circuito, bueno, un laberinto, mejor dicho, que está bien chulo. Mira que me molen los graffitis, pero tengo a un coleguita que le gusta. Pero en esta zona, no graffitis. Y para acabar, comentaros que este sitio, este lugar, estos jardines, por así decir, se ha desarrollado todo en un paisaje de regeneración. Este circuito botánico es un proyecto de conservación, de divulgación y reproducción de la flora menorquina, que me trago, como siempre, en Menorca. He de decir, haciendo aquí una breve pausa de todo lo que os estoy contando, que hablar delante de la cámara parece fácil cuando lo ves en internet, en YouTube. Pero no, no, o sea, es jodido, es bastante jodido. Pero bueno, poco a poco irá mejorando y esa es la... ese es el objetivo. Pero joder, parece fácil, pero no, 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 es bastante, bastante difícil. Entre que te trabas, que se te va el plano, que se te olvida de lo que vas a contar, o sea, son mil cosas que al final crees que no, pero... Oye, va, ves, mira, justo, me ha pasado, se va el plano. Que son cosas que parece que no, pero al final son bastante difíciles. Difíciles, que no difíciles, que también me vuelvo a equivocar. Bueno chicos, estamos de camino a Ciudadela, para enseñaros un poco lo que es la ciudad. Aquí en la que estamos. Pues bueno, hemos dejado el parking, uy el parking. Hemos dejado el coche en el parking aquí del centro y deciros que cuesta aquí un euro cuatro horas. O sea, que compararlo con Madrid, que a lo mejor un euro son veinte minutos. Y bueno, ventajas de las islas. Pues mirad, justo lo que os he dicho del parking, al final como es sábado y es más de las dos y media, es gratis. Así que mirad, no sé que me llevo. Bueno, a lo que iba. Estamos ahora ya en Ciudadela, que es una de las dos... Bueno, de las dos, por así decir, grandes ciudades de Menorca. Ciudadela está en el extremo oeste de la isla. Es la ciudad con más habitantes de toda Menorca. Y nada, deciros que esta isla de los antepasados fue conquistada por un montón de flotas. Por ejemplo, las turcas, las inglesas. Pero ya desde la guerra civil española, en la que Franco conquistó esa isla, ya no hubo más conquistas. Y se quedó ya la ciudad como es hoy en día. Y bueno, ya ahora os voy a enseñar un poco la ciudad. Así que veremos a ver qué tal. Ah, y por cierto, se me ha olvidado deciros que la otra gran ciudad es Mahón, que es la actual capital, porque en el pasado Ciudadela era la capital. Pero ya eso fue en el pasado y ahora no lo es. Sí que se puede ver que en algunas zonas de aquí de Ciudadela, muchas callejuelas tienen un rollo así como de Venecia. Muy parecido, salvando las distancias, pero tiene un puntito de Venecia. Pues bien, ahora mismo me encuentro en el mercado de Ciudadela, uno de los puntos claves, se puede decir, sí, de la ciudad. Este mercado lleva aquí muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Ahora con el tema del COVID se ha relajado bastante. He de decir que la ciudad está bastante relajada en general. O sea, en Nueva York, según mis padres, no voy a volver a ver algo así en mi vida. Porque normalmente esta isla está abarrotada, porque tiene unas calas, tiene unos paisajes increíbles. Y ahora con el tema del COVID, pues ha bajado mucho el turismo. Pero si vienes a esta altura, es un disfrute que yo creo que nunca en mi vida volveré a ver algo así. Gracias. 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 Bueno, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis que me encantaría que comentaréis cosas que os ha gustado, cosas que no, cosas a mejorar, cosas que os molaría que hiciera más o hiciera menos. Esas cosas. Así que bueno, un poco de todo. Espero que le deis a tope de likes y esas cosillas. Os dejo por aquí mi Instagram. Este que será por aquí. Suscribiros al canal. Y también, acordaos de la campanita. No sé si está por aquí o está por aquí ahora mismo. Porque si le dais, tendréis notificación de que tengo un vídeo nuevo o de que he sacado un vídeo nuevo. Así que bueno, nos vemos. Chao.